Cuando comenzamos a idear el grupo KDA fue algo desafiante porque no sabíamos nada sobre cómo crear K-pop, pero también era una oportunidad para sorprender a los jugadores en cuanto a lo que podíamos ofrecer. Hace unos años, en China, presentamos un gran espectáculo en Worlds y tuvo un gran impacto para muchos en Riot. Cuando nuestro equipo regresó, descubrimos que Worlds 2018 sería en Corea. Muchos Rioters eran fanáticos, en secreto, del K-pop. Era genial ver cómo la idea cobraba interés y pensamos, ¿qué tal un video musical con una coreografía y así? ¿Y lo hacemos al estilo K-pop? Pero no sabíamos nada sobre cómo hacer ese tipo de música. Sabíamos sobre grabar y crear canciones, pero esto era algo nuevo. Sin embargo, consideramos que era la oportunidad de ofrecer una experiencia increíble. Para investigar, tuvimos que adentrarnos por completo. Pasamos muchas horas en una dimensión alterna en YouTube para conocer bien la industria. El K-pop es un género musical muy amplio. Va desde baladas al hip-hop y al pop normal. Pensamos, ¿hay tantas variantes de K-pop? ¿Vamos por el camino correcto? Así que tuvimos que resolver todo eso juntos y fue... difícil. Había varios niveles de personas trabajando en KDA. Gente del equipo de aspectos, de música, de la campaña como tal. Y pasamos por muchísimos conceptos para encontrar el tono que queríamos para KDA. Al principio, muchos mencionaron la antigua temática de estrellas del pop. Las primeras iteraciones fueron demasiado cursis y cliché. Se sentía como un concepto lanzado para el 2013, no para el 2018. Creo que a partir de ahí, los engranajes del concepto comenzaron a moverse. Nos preguntamos, ¿y si fuera una secuela de las pop stars? ¿Cómo sería Aria ahora? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Pasar de solista a formar su propio grupo? ¿Cómo sería ese giro moderno y único? Al observar a los artistas del K-pop actuales, notamos una tendencia de mujeres empoderadas que demuestran ser muy fuertes. El equipo de música probó cómo sería, lo cual fue fundamental. Probamos diferentes estilos, tiempos y tipos de energías para ver a dónde llegaba la sensación general de la canción. Queríamos que fuera pegajosa, que te hiciera sentir bien y que te emocionara. Algunos sonidos tuvieron cierta influencia del hip hop, los diferentes tipos de tambores, el sonido del bajo. Había una cierta línea melódica detrás del ritmo. Y luego, un tono de voz agudo que llama tu atención. Diría que esas eran las ideas melódicas centrales. Cuando la escuché por primera vez, sentí que había algo especial. El equipo estaba muy entusiasmado y comenzamos a creer que lograríamos crear a KDA como lo habíamos imaginado. Incluso nuestro director de arte tarareaba el ritmo de la canción y le gustaba mucho. A partir de ahí, creamos los aspectos y el arte inicial, el video musical en sí, el elemento de espectáculo en vivo, la coreografía y todo el contenido necesario. Ese demo realmente ayudó a plasmar la identidad de KDA. Como el equipo estaba tan involucrado con el proyecto en general, todos dieron el 10% extra que realmente necesitábamos para un proyecto como ese. Tuvimos que aprender muchas cosas porque no lo habíamos hecho antes. Lo que ayuda es tener pasión por lo que intentamos hacer y esperar que a los jugadores también les guste.